Hola, me llamo Gadea Castro, tengo 10 años. Los cumplí el pasado 15 de octubre y las celebré con todas mis amigas del colegio. Adoro escribir cuentos y sobre todo tocar música. Elegí el piano porque desde pequeña, cuando apenas tenía 3 años, supe que sería el instrumento más adecuado para mí, porque sabía que se daba tocando a las teclas. Y al principio era mi hermana Vera la que tocaba mi antiguo piano de princesas, un piano que recuerdo con mucho cariño y que se me rompió. Y me puse tan triste por su pérdida que creo que allí se despertó mi vena musical. A los 4 años me apunté a unas clases de sofia en mi pueblo, que es antovenía de Pisuerga y al principio se le iba a los jueves, pero luego la enseñanza se fue intensificando y empecé a ir los martes y jueves. Me desapunté y estuve un año sin tocar. ¡Uf! ¡Qué largo se me hizo! Luego, afortunadamente, me apunté a una academia de música que se llama Modulando, que es donde estoy ahora. Recuerdo a todos mis compañeros, Marta, Laura, Sergio, Alberto, Lucía, Elsa, Noelia y Álvaro. Empecé suave, como solo daba salfeo los viernes, pero luego aparecieron otras nuevas asignaturas como piano y lube, que es conjunto, pero yo lo llamo así. ¡Aplausos! Y también recuerdo a mi profe de lenguaje, que se llamaba Beatriz. Luego hice piano y mi primer profesor se llamaba David. Aparecieron nuevas partituras. El Thompson, que las tenía muy bonitas, y recuerdo a The Junkie Doodle y a The Seavis. Y para muestra un botón, luego os voy a tocar Princess Vance, pero eso va a ser dentro de unos minutos. ¡No os impacientéis, que todo llega, hombre! Y ahora os preguntaréis, ¿y cómo aprendía? Pues en la vida nada, nada es tan terrible como parece. Nada. Yo utilicé desde el principio mi máquina Braille, que es para mí una inseparable compañera. Casi hasta duermo con ella, con lo que pesa. ¡Aplausos! Luego os la dejo coger y me contáis. ¡Aplausos! Escribo solo el lenguaje, las lecciones que me explica el profesor y los dictados melódicos, que es donde se basan las notas. Ah, y también hay dictados rítmicos. En cuanto a las canciones, me paso horas componiendo. Y si no os lo creéis, preguntárselo a mi hermana y a mis padres. ¡Menudas palitas les doy! ¡Aplausos! Creo que soy un poco orgullosa, porque me encanta escuchar cómo suena lo que toco. Toco canciones tristes porque para mí son más intensas. Y también me gusta mucho escribir cuentos. Mi cuento más conocido es el terrible verano de las hormigas. Que no le conocéis, pues vosotros os lo perdéis. No os digo más, que ya he sido ganador en un premio a nivel nacional. Y ahora voy a tocar La Perdí, que es una canción de toque de oído que me enseñaron en la academia en tonalidad mayor y menor. El viento de la noche, que la compuse yo. Y Princess Vance, esta no es mía, es de Thompson, pero poco tiene que envidiar a la mía. ¡Aplausos! 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 La Composición de la noche, que es una composición mía. La Composición de la noche, que es una composición mía. La Composición de la noche, que es una composición mía. ¡Aplausos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ya, es da!